El jefe del servicio de diagnóstico de Hospitén, Manuel Mainar, habló ayer en la entrevista del día de los avances y de la aplicación en el campo sanitario de las videoconsultas o videoconferencias médicas. Por tanto, la videoconferencia clínica lo que pretende primero es que tú te acerques a tener un problema y en vez de irte a hacer cola a un ambulatorio, a un hospital o a cualquier otro centro, los grandes ciudadanos dentro de poco no tendrán esos. Sí, que los ambulatorios, el centro de salud como tal. Nueva York, Buenos Aires, ¿te imaginas que en cada esquina hay cinco médicos esperando que tú consultes? Olvídalo, eso no lo vas a tener. Pero ha llamado la atención la teoría que Mainar denomina como el cuarto espacio. El cuarto espacio es eso, para esta gente que en este momento tiene menos de 18, van a ir en bloque al cuarto espacio, que significa que van a llegar por encima de los 100. Por tanto, toda esa enseñanza de niño estudia mucho, haz dos carreras, cásate pronto, olvídate, todo eso no. El niño que tiene buen olfato, como pasaba siempre en los desarrollos de cualquier especie, hay algo que dé y dice, va, yo no tengo prisa. ¿Y cómo van a tener prisa si van a morir por encima de los 100, si tienes 18? Por tanto, evalúa, trabaja, aprende oficios, que te guste la música, labrar es muy bueno y sembrar. Te vas creando una vida, haces amistades, pero sin esa precipitación... Pues ya lo saben, los jóvenes, paciencia y tranquilidad, que en un futuro no tan lejano, lo más normal será vivir más de 100 años.